Sí, la verdad que no, como dijiste, no conocíamos al rival y nos enfrentamos a un rival muy bueno, durísimo, con muy buenos jugadores y por suerte lo pudimos sacar adelante. Bien, como decíamos, por ahí sin conocer demasiado a Alumni, uno por ahí podía subestimarlo y decir que ustedes pasaban fácil, sin embargo, Alumni hizo un buen partido y lo viste de esa manera. No, no, creo que nosotros no subestimamos nunca a nadie, siempre los partidos hay que jugarlos, sea con el primero, el último, el de mitad tabla, son todo difícil, así que nos preparamos para enfrentar a un gran rival y así fue, ellos eran muy, muy, muy buenos y nosotros la verdad que jugamos un buen partido, con mucha agresividad, igual que ellos y por suerte pudimos ganar. Bien, saben que se viene un trajín importante por delante, porque ahora se viene lo que es la Copa Santa Fe, van a jugar el cruce entre semana, bueno, se vienen días de mucha actividad. Sí, 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 se viene lo más lindo, que bueno, ahora ya arrancó los cruces, ahora viene la Copa Santa Fe, jugamos ahora el unión con la entre semana, después el domingo por Copa y la verdad que hay que prepararse porque es muy lindo jugar todo esto. Bien, ¿cuál es por ahí el mensaje que se baja? La idea es pelear, me imagino, los dos frentes. Sí, sí, siempre, cuando uno empieza el año es pelear todo lo que tenga en frente, así que vamos, vamos por eso, vamos por la gloria y dejar todo lo que sabemos hacer. Bien, un mensaje que le quieras dar a la gente de Central, que está muy entusiasmada con el equipo, tiene muchos partidos aquí en FBL, que siempre acompaña y demás. No, siempre que hay que decir algo a la gente es agradecimiento, nada más, porque siempre están apoyando, siempre están adelantando, en las buenas, en las malas, cuando nos toca toda la etapa, siempre la gente viene, acompaña, así que nada más que eso, agradecimiento.